A Pampa Traviesa es uno de los máximos objetivos que tienen Los atletas y runners en la provincia de La Pampa Estamos aquí en el parque recreativo Don Tomás Se corre la última pre Y vos lo vas a vivir, por supuesto, al estilo de Pampa Sport TV ¡Suscríbete al canal! 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 y de sorpresa nos dio abajo, ¿no?, de lo que teníamos pensado correr. Bueno, como ustedes vieron, ¿no?, se corrió solo, así que tranquilo, sin presión ninguna, sino en mi mente, ¿viste?, y el circuito, nada más. Sinceramente, recién empezamos con la velocidad. En la prueba anterior, como podrán ver, bajé un minuto y medio casi de la prueba anterior. Pasa que la prueba anterior, obviamente uno no lo dice, pero ya había alargado con una carga de 120 kilómetros semanales, ¿viste? Corrí, sí, corrí para cumplir y ver más o menos qué ritmo podía sostener y, bueno. Y hoy era soltarse un poco, ¿no? Ya, bueno, era afilar y tocar dos o tres cositas para la prueba que todos estábamos esperando. Yo siempre digo que la cuarta prueba a Pampa Travisa es lo que más se acerca a la fecha. O sea, ya lo peor de la exigencia en cuanto a entrenamiento pasó, pero ahora en estas cuatro semanas queda poner la máquina a punto y creo que vas camino a eso, Simón. Bueno, muchas gracias. Y sí, sí, queda empezar a afilarse, ¿no?, y a soltarse. Como te digo, todavía queda tiempo, queda todavía, no sé si 28 días. Así que, bueno, por ahora estamos muy bien parados, muy conformes, la verdad, muy contentos. No tuve presión de nada, ni ayer nada, era solamente venir y correr, pues sabía que estábamos sueltos, así que me prendí con los 9.5. Salieron fuertes los chicos, salieron a 3.10. De la pista salieron a 2.55, ¿viste? Yo, bueno, digo, me iba a quedar tranquilo, pero no, se calmaron después y, bueno, iban a 3.20, el ritmo promedio 3.22. Y, bueno, a mí me quedó a 3, sí, ahí cortito, ¿no?, 3.24, que es un ritmo muy lindo, la verdad que me quedo muy conforme y, bueno, ahora me queda disfrutar el domingo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre me están, ¿no?, aparte de estar laburando, siempre me están apoyando y alentando y, bueno, saludo a todos los muchachos de los Pumas y, bueno, a todos los atletas, y, bueno, mucho, la verdad, mucha pena me dio, ¿no?, lo de anoche, lo del atleta Jorge Gómez, que falleció, así que, bueno, que paz descanse y mi incentivo peso para la familia. Muy conforme, muy conforme, venimos trabajando muy duro para llegar a estos tiempos y para llegar a una, a hacer una buena pampa de traviesa. Y la verdad que las cuatro fechas estuvieron muy lindas y esta, veníamos con mucha ansiedad por esta carrera. Bueno, porque uno sabe que en la cuarta pre refleja lo que puede terminar siendo la maratona, entonces, este, tiene que hacer un buen papel. Bueno, ¿te dieron los tiempos de lo que habían planeado, lo que habían planificado? Sí, 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 venimos trabajando duro, varios entrenamientos. Sí, 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 la verdad que muy contenta. Las chicas del grupo venimos trabajando muy lindo, venimos trabajando con José, con Marta para llegar a estos tiempos y la verdad que hoy, el día acompañó muchísimo. El viento del viernes y del sábado estuvo bravo, así que, bueno, re linda carrera, re lindo día, espectacular. Bueno, uno sabe que desde lo físico ya no hay tanto por hacer, ahora viene todo un tiempo de, más que nada, de descanso, de descarga, uno empieza a preparar ya la cabeza para esa carrera. Sí, 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 uno lo prepara en cada entrenamiento, prepara la cabeza. La verdad que a veces no es solo las piernas, no es solo lo físico, sino la alimentación, el aliento de la gente acompaña mucho. Y, bueno, en partes que uno viene solo trabajando con la cabeza y el aliento de los compañeros, de la entrenadora, de la entrenadora, el vamos, vamos, es fundamental. Exacto. Yo pensé que iba a andar más lenta, pero no, tuve un buen ritmo y me da pauta para darle más pira para llegar a los 21, el 8 de abril. Bien, hoy estaban todas las condiciones para que sea una buena carrera, no digo una carrera rápida, pero sí al menos con un buen ritmo como para empezar a preparar el tramo final de la Bamba Trae. Exactamente. Sí, sí, nos acompañó el clima, estuvo fresquito y estuvo lindo para correr. Pero bueno, sí. Bueno, hay ansiedad, nervios de cara al 8 de abril. Sí, muchos nervios. Ya la semana previa, los 15, estuve bastante nerviosa porque no sabía si llegaba o no llegaba, pero miré el tiempo y todo se da que sí, voy a llegar y voy a llegar bien. La carrera anterior, los 15, lo hice bastante bien, me sentí menos fatigado y esta vez me costó un poco más, no sé por qué. Lo hice en menos tiempo que, porque no me pude tomar el tiempo, pero terminé muy fatigado, sí, me costó. Bueno, ahora hay que empezar a preparar la cabeza también porque uno ya desde lo físico tiene todo resuelto, hay que afinar algunas cuestiones, pero a Bamba Trae también se prepara con la cabeza. Exactamente, sí. Es todo mental. Los físicos, si bien influyen mucho, la mentalidad creo que ayuda a terminar y terminar de alguna forma. Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Hay ansiedad? ¿Hay nervios? ¿Qué imaginas de esa carrera? Creo que para mí es más ansiedad. Uno está esperando la fecha que llegue lo más pronto posible para poder correr. Y mira, me costó bastante porque bueno, tuve una mala noche. Como ustedes todos sabrán que falleció mi opinión, Jorge Gómez. La verdad que apenas se pegué los ojos y me costó bastante llegar, pero bueno, creo que a Luis encantado que te corriera. Me hubiera dicho andá y corre así. Una especie de homenaje, de recordarlo corriendo de esa manera. Sí, sí, fue lo que sentí. Bueno, ya está. Nada, estábamos para correr juntos los 42, ya lo habíamos hablado y la verdad que me quedé con las ganas de haber compartido otra carrera más con él porque de hecho he corrido alguna y la verdad que me encantó y bueno, nada. Una persona muy querida. Sí, muy buena persona. Mi cuñado, la verdad que excelente. Pero bueno. Entiendo que esto debe cargar de mucha emoción, tener una carga especial a Bamba Traviesa para el próximo 8 de abril, en tu caso. Sí, yo creo que en mi caso y mi hermana, que ella también corre y siempre lo acompaña en todas las carreras, va a ser triste de alguna forma porque va a faltar él y que en todas las vueltas me alentaba y qué sé yo. Hoy se sintió. Como te decía recién, por ahí vengo con un dolor. No sé bien lo que tengo todavía, pero bueno, una distensión muscular puede ser, tipo una pugaje, ahí escútenme. Te doy un pugaje un poquito más en el recto, en el tendón recto y bueno, estoy con kinesiología y bueno, la idea era poder terminar hoy, ¿no? Bueno, afecta un poco de cara a lo que queda. Quedan cuatro semanas para ver la gran cita del atletismo. Sí, la verdad que es una lástima, por ahí son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, hay que poner la cabeza fría y pensar recuperarme lo más pronto posible para poder arcar el maratón. El objetivo es correr los 42. Sí, sí, el objetivo sigue siendo correr los 42 kilómetros y bueno, vamos a hacer lo posible para poder recuperarnos lo antes posible para poder estar el 8 de abril. Bien, la parte más exigente de lo físico prácticamente ya está resuelta, queda afinar algunos detalles. También hay que empezar a preparar la cabeza de cara a esa competencia. Sí, una pena, justo esta lesión por ahí, justo en la terminación de la pretemporada y ya justo ahora empezaba a trabajar un poco más rápido los entrenamientos y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Y bueno, como te dije recién, pon la cabeza fría y pensar recuperarme. Se está entrenando bien para esto y cada día me veo mejor y no lo puedo creer. Bueno, imagino que esto ayuda mucho, sobre todo en la cabeza, para preparar estas últimas cuatro semanas de la Pampa Traví. Sí, no queda nada y hay que esperar la fecha y vamos a ver qué sale. Espero que salga una buena carrera, como vamos, seguro que sí. Bueno, en cuanto al tiempo, estás más o menos en lo planificado. Sí, sí, sí. Bajé el tiempo del anterior y por eso estoy feliz. Bueno, ¿cuál es el objetivo máximo de la Pampa Traviesa? Llegar y bajar, o que sea, un poquito del año anterior. Bueno, digo, quedan cuatro semanas, ya desde lo físico prácticamente está todo resuelto, hay que afinar algunos detalles, pero me parece que lo importante ahora es prepararla mentalmente la carrera. Exactamente, por eso sirven estos tramos largos para empezar a trabajar la cabeza.